Después del tiempo en que hemos estado Completamente enamorados No entiendo por qué tú me has dejado Abandonado Durante todo el tiempo creía Que nuestro amor siempre duraría Nunca pensé que te llevarías Toda mi dicha, todo mi amor Ladrona, tú me decías que me querías Y te has marchado Mis alegrías, la luz del día te has llevado Me has arrancado todos mis sueños y mi ilusión Mi corazón ladrona Tú me decías que me querías y te has marchado Mis alegrías, la luz del día te has llevado Me has arrancado todos mis sueños y mi ilusión Mi corazón Durante todo el tiempo creía Que nuestro amor siempre duraría Nunca pensé que te llevarías Toda mi dicha, toda mi dicha, todo mi amor Ladrona, ladrona Ladrona, tú me decías que me querías y te has marchado Mis alegrías, la luz del día te has llevado Me has arrancado todos mis sueños y mi ilusión Mi corazón ladrona, tú me decías que me querías y te has marchado Mis alegrías, la luz del día te has llevado Me has arrancado todos mis sueños y mi ilusión Mi corazón ladrona, tú me decías que me querías y te has marchado Mis alegrías, la luz del día te has llevado Me has arrancado todos mis sueños y mi ilusión Milaner, tú me decías que me trago Mis alegrías, la luz del día te has Brandscórnio Ni estoy con Marta Enstr Hoodie